y tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a otro nuevo vídeo en donde estoy estoy en un pueblo una ciudad llamado ley que ley ley que ley en español no sé cómo decirles pero quiero enseñarles esto el sol no me deja ver yo le llamo mágico amigos porque son pueblos pequeños en medio del desierto pueblos pequeños en medio de volcanes cerros hoy ahorita quiero enseñarles quiero enseñarles para que usted me entienda qué es lo que estoy hablando que lo que estoy diciendo está curioso este pueblo está curioso así es que si quieres ver quédate porque no más llego a la cima les voy a enseñar cómo es que se ve este pueblo amigos el sol lo tengo enfrente y no creo que ustedes alcancen ver muy bien este pueblecito porque el sol está de frente pero pienso que este teléfono está capacitado pienso pero vean amigos vean por aquel lado montaña montaña este pueblecito vean ustedes bien es un pueblo bien pequeño arrinconado hacia la montaña vean vean hasta por allá por aquel lado donde están pasando sus carros hasta ahí se acaba es pequeño 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 así como lo oyen una ciudad miniatura otro pueblecito o sea que si usted no si usted se para lejos este pueblo no lo va a alcanzar a ver porque está metido entre montañas vean cerros y todo esto es belleza ver vivir en estos pueblos vivir de esta manera hay una buena o sea que es muy bonito porque porque escuche bien acá nadie te molesta vives a gusto no hay ruidos bueno hay ruidos de autos pero muy poco no es como vivir a la ciudad vean ustedes este es el pueblo es un pequeño damos la vuelta y se acaba y por acá empieza el otro vean me gustaría ir por sobre esa montaña que están por allá pero otro día amigos otro día vean ustedes esas piedras muy hermosas muy hermosas vamos a lanzar si puedo subirme por ahí vean qué belleza qué belleza natural amigos míos espero que les haya gustado vamos a ver si podemos subirnos en esa montaña de piedra vamos a ver vamos a ver Amigos, por acá subí y llegué Por la alturita Esto es una belleza, amigo Vean, wow Vean 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 ustedes Está pintarrajeada por acá, a ver qué hay Pura basura Pienso que alguien duerme aquí, no sé Wow Qué belleza, amigos Bueno, amigos Muchas gracias por acompañarme En este nuevo video Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Sea de su agrado, amigos Otro video más Espero que este es algo muy, muy lindo Muy, muy hermoso Amigos míos Muchas gracias Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Pero no nomás te suscribas No Toca la campanita Por favor Toca la campanita Para que te lleguen más notificaciones De mis videos Muchas gracias Y nos vemos a la próxima Se despide Ignacio El Chapin Vendré con otro nuevo video No te la pierdas Vamos Duro contra el muro No te la pierdas